Área Biológica El objetivo del Área Biológica es hacer del Bioparque un aula verde, donde se fomente la educación ambiental, donde el visitante despierte todos sus sentidos, desarrollando una conexión con la naturaleza, siendo este un recurso didáctico que proporcione conocimientos nuevos y refuerza los conocimientos ya adquiridos sobre ecosistemas, los recursos naturales y su relacionamiento. Por medio de los cuatro pilares planteados por el Bioparque, educación, conservación, investigación y recreación, donde se construya una nueva cultura ambiental.